Vos mencionabas, Bavi, que van a decir los medios oficialistas, ¿no? Estos pseudo periodistas militantes, ahora que se descubrió el tema de la foto y que incumplieron el propio decreto que el presidente firmó. ¿Querés escuchar lo que decían ese mismo día estos periodistas, Bavi? Tenemos un audio corto. Me encantaría, nada me gustaría más. Sí. Porque irte por unas horas a Paraguay, rompiendo la cuarentena acá, rompiendo la cuarentena allí, haciendo que cambien el protocolo paraguayo para poder entrar a Paraguay, para reunirte con Horacio Cartes, para tener que volver a la Argentina a hacer una cuarentena de 14 días. Un medio paraguayo pudo hablar con él, dijo, no, vinimos a hablar del miedo a la pandemia y demás. Harta de estupideces que podría haber hablado por teléfono. Mauricio Macri, ayer hizo un viaje bastante insólito a Paraguay. Lo que sí se entiende es cómo Macri se rió de todos, de lo que es cuarentena, etc. Ante las preguntas que no le gustaban, a qué había ido Paraguay, a qué se había roto la cuarentena, el diario ABC de Asunción tomó nota de la presencia de Macri. Rompe la cuarentena de acá, rompe la cuarentena allá, se lleva todo por delante, inventa un protocolo, todo el mundo sabe. En cambio, aquí mire la nación y Clarín en su cobertura. Su manera de mentir muchas veces es ocultar. No les conviene mostrar tanto ese viaje de Macri, entonces lo esconden, lo sacan de las tapas, el viaje de Macri a Paraguay. Así son las cosas. Ocultar también es mentir. Lo que el periodismo de guerra que sigue encubriendo a Macri no te cuenta, te lo vamos a contar. Porque esta también es una tomada de pelo, una nueva tomada de pelo del macrismo hacia miles y miles de argentinos que están en cuarentena, que cumplen la cuarentena. De alguna forma llegaba Mauricio Macri a la Argentina. Y trascendió que Macri viajaba violando la cuarentena, rompiendo la cuarentena. Ha causado conmoción en Paraguay, un país que también está en cuarentena, porque violó también en Paraguay Macri la cuarentena. Alerta en C5N, el municipio de Malvinas, Argentina, es el responsable de controlar que el expresidente de la nación cumpla con los días correspondientes de cuarentena. Todo esto recordamos luego de su viaje a Paraguay. Los móviles de protección ciudadana pasarán tres veces por día por su domicilio, la Quinta Los Abrojos, que es parte de esa localidad, de ese municipio, donde está por estas horas Mauricio Macri. Digo, no, qué pelotudo este Macri. Por viajar a Paraguay no pudo ir a la fiesta de Alberto. Qué lástima. No tienen vergüenza. Ahí tienen lo que es el 5N, la usina de la mentira. Yo no tengo que decirlo porque no les tengo bronca, al contrario, el gato es mi amigo, lo adoran, no sé dónde se meterá toda la basura que dice todo el día, y Víctor Hugo cobra por relatar, o sea, cada uno se lo que tiene que hacer. Pero, 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 lo mejor que pasa acá es que mostramos cómo les mienten, porque, chicos, C5N, a Carlos Infante yo lo adoro, por eso tengo gente amiga ahí adentro que no quiero lastimar, pero es una usina de operaciones Berreta, ¿entendés? Es una usina de operaciones Berreta, no así, Mitre, Rivadavia, La Red, no, es una usina, es todo el día, porque, a ver, nosotros también, nosotros también, todo el día en contra de Cristina y Alberto, pero es porque son los que gobiernan. Pero Macri no está más, creo que no va a volver, digo yo, yo pienso que sí, pero la gente me dice que no. Tampoco me importa demasiado, si está La Reta o cualquier prolijo es lo mismo, un prolijo, si estamos hasta el turno un prolijo, pero claro, alguien coherente, es lo que pedimos. Por favor, bueno, entonces, el tema es que, así como hicieron toda esta movida, Macri iría preso, Macri vendió armas, Macri, es la bajada permanente de Cristina Kirchner, que es la dueña del canal, porque la pauta maneja el canal, y los permisos de Cristóbal López de pagarla en cuota, toda esta boluda, son los favores que se intercambian. Che, hablando de favores que se intercambian, le digo a la gente de publicidad que está tan interesada en saber cuántas pautas tengo yo, podrían hacer un canje si no les molesta, y traer sillas que no nos tengamos que dar la antitetánica para sentarnos porque se nos clava el alambre del orto. En cualquier momento nos caemos. Sí, sí, nada más. Eso, le pido, porque eso no es, la radio está barba, la manejan barba, nos pagan barba, pero la gente de publicidad, cuando yo he elaborado en muchas radios, hacen un canje y de golpe, ¡oh! Toda silla nueva. Es un minuto. Salima nos manda cinco sillas para los muchachos. Listo. Puede ser en cambio de romperme los huevos a mí. Listo, gracias. Entonces digo que esto también es igual, C5N es defiendan a Alberto, defienden a Cristina, maten a Macri, pauta, 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 pauta. Señora, tengo un problema con los casinos, debo 18 mil millones de dólares, en prepeso. No importa, no importa. Alberto, habla con los jueces, ¿te das cuenta? Esta es la Argentina que tenemos. La Argentina de la pauta. Ayer Canosa decía, hablaba de los medios mercenarios, cosa que vengo criticando hace rato, y lo que hay que castigar a los medios que engañan a la gente. Hay que castigarlos, ya que son ricos en pauta, que sean pobres en audiencia, por mentirle a la gente. Este micrófono es sagrado. A mí cuando me quisieron dar guita de una pauta, vine y lo conté. A la gente se la respeta. No le podés mentir. No le podés mentir. No le podés mentir. O sea, si hacés la noche en una radio, es normal que te culés a un oyente. Porque se enamoran de vos, estás solo, salís. Hay muchos tipos que lo han hecho. Mirá a Benedetti. Pero lo que no se puede es mentirle a la gente diciéndole, Cristina es buena, pero yo a mí me cagó. No, es buenísima. Eso es estafar a la gente. Lo otro no, porque es una relación de a dos, de a tres o cinco. Tampoco podés decir, estoy en contra de la droga y te drogaste. Y tampoco podés decir, estoy en contra del aborto y visitaste toda la clínica trucha que hay en la provincia. Tenés que ser, a ver, coincidente lo que decís con lo que hacés. Yo una Navidad lo conté, me fumé un porro con mis hijos. Entonces, ¿cómo voy a decir no toques las marihuana? No, ya lo fumé, que no es agradable. La sensación es como un pedo de alcohol o de otra cosa. Pero es una mierda porque te lima las neuronas. Pero hay que hablar así. No hay que decir o no. Hay que explicar. Te haces un aborto y estás matando un pibe. La verdad que es eso. Le estás privando la posibilidad de ser. ¿Se acuerdan de la canción de los Beatles? Después ponés la, déjalo ser. Bueno, no lo dejas ser. Hacete cargo de la conciencia y hacéntelo. Yo maté a un ladrón. Me hago cargo de mi conciencia. Yo lo maté. No puedo decir, rebotó la bala y le pegó. Lo maté. Porque iban a violar a mi familia. Y uno tiene que enfrentar la vida con dignidad. Nadie me agua bendita. Nadie ha sido toda la vida un puritano. Ni lo es. Pero por lo menos en lo posible no ser hipócrita que es lo de la fiesta de olivo. Yo no puedo hablar del aborto de la hija de la enfrente si mi hija se quiere hacer un aborto. No puedo hablar de la marihuana del pibe de la esquina si mi hijo fumó un porro o yo fumo un porro. Primero habla de vos y después tenés que hablar de los demás. Lo que se pasó en la quinta y C5N es la mejor y Cristina quiere ni hablar es la mejor imagen de la piratería y de la hipocresía. Son piratas e hipócritas. El chino Zanini y vos fíjate que cada uno de ellos tiene un parche en la goma o sea y otro en el ojo. Todos. Los baldes. Nombrame cualquiera. Y vamos al currículum y te cagó al Estado en esto. Una vacuna no es por el valor nominal sino porque no tiene valor la vacuna. Es una vida. Y nos robaron la vacuna. Yo no voy a mirá acá me he mandado una frase que me encantó por ocasiones como esta me encantaría tener los ojos pero bueno hasta donde llegue voy. Dice así la frase ninguna ninguna cantidad de evidencia logra convencer a un idiota. Yo sé que los idiotas son idiotas y por más que vos le traigas a la mujer desnuda con el amigo abotonado te vas a decir mi mujer no me engañó. él le está enseñando a hacer reflexología porque vos ves lo que querés ver y no ves lo que no querés ver. Entonces si a vos te conviene por 15 lucas de un plan que te cojan déjate coger yo ya llegué a esa conclusión. Disculpame Miriam Lewin del observatorio de medios que dije coger ¿te acordás? Es lo mismo que hacía el marido de la turca Salomón con el chico trasvestido y vos lo grabaste y lo sacaste al aire y le cagaste la vida a Beatriz Salomón. Entonces realmente me tomé este tiempo y me privo de la ventaja de tener a esta gente en la mesa para que no sé si entendés el concepto yo ya no quiero convencer a los idiotas porque los idiotas la van a volver a votar porque ella tiene un núcleo duro de gente con hambre y cuando tenés hambre y miseria que no la causó Macri la causaron los bolsos de López la guita de la Rosadita los millones de Cristina Máximo y la hija los millones de Lázaro Báez del secretario de Cristina esa es la guita robada al pueblo que causó el hambre terrible de 65% de pobre hay un 50% y un 15% que se detectó que viven todas en una misma pieza y comen media vez por día entonces esta es la gente que nos gobierna que son unos delincuentes cometen delitos que cometen delitos son delincuentes hasta esto de la quinta es un delito el mismo presidente lo dijo entonces si tenés un gobierno delincuente yo no puedo ir casa por casa explicarle a los pelotudos chicos nos están gobernando en una mafia si no se dan cuenta solos no merecen comer dos veces por día ¿entendés? es duro lo que digo pero si no te das cuenta que mientras vos no comes dos veces por día hay otro que come cuatro mirá la mesa de la quinta bueno votalos de nuevo votalos de nuevo yo tengo pasaporte votalos seguí votándolo hasta que termines con la Argentina y si no cambiemos pero no por cambiemos de Macri cambiemos cualquiera te gusta cualquiera cualquiera pero estos no estos no andá y votá Zamora andá y votá como en López Murphy votá cualquiera al que se te cruce pero esta gente no puede seguir chicos pero no puede seguir por una cuestión moral no pueden seguir porque no tienen dignidad no tienen moral son chorro es como verse 5N sos boludo querés verlo para que te mientan ponete adelante mirá y créetelo que Macri gato se fue a Paraguay que mirá mientras estábamos todos de cuarentena y no quiero pensar lo que habrá sido la casa de Cristina bueno no porque no tenía amigos pero no sé la casa de cualquier diputado senador o de cualquiera en esos días de pandemia entonces esto es como cuando te encontrás a los diputados y los senadores en Miami que van a llevar guita y los primeros que te dicen no tienen buen día ni good morning te dicen no me viste nunca ok bueno ustedes un poco porque yo estoy cansado no a ver a mi no me en lo personal no me sorprendió la foto me generó indignación como a todo el mundo pero no me sorprendió porque en definitiva uno sabía que esas cosas pasaban y que pasaron siempre durante la cuarentena no solo de fiestas asados reuniones por fuera de la actividad pública así que a mi la verdad es que no me sorprendió yo creo vuelvo al inicio de tu editorial me parece que esa enumeración que vos hiciste de cosas que si fueron pasando en la pandemia y que si nos íbamos enterando desde el robo de vacunas hasta lo que se te puede ocurrir digamos vos hablaste cuando criticó a los médicos pero también criticó a los empresarios digamos con el dedito nos criticaba a todos y nos amenazaba hasta con sacarnos el auto nos dijo yo les voy a sacar el auto me parece que fueron pasando un montón de cosas que esta foto lo único que hace es nada es un detalle más dentro de toda la inmoralidad vos los trataste de chorros y bueno es un poco eso es un gobierno que actúa como actúa un gobierno corrupto no me termina de constar los actos de corrupción pero si me consta que no han cumplido con sus propias normas y que esperamos si no cumplen con sus propias normas que esperamos que hagan con las normas que los preceden como la constitución nacional o como el código penal digo está claro que tampoco lo van a cumplir a mi me da mucha pena por la gente que ha perdido familiares y que no los ha podido despedir mi caso fue uno pero también fue el caso de Johnny Viales fue el caso de Majul y de tantos otros que no se pudieron despedir de sus familiares de los 110.000 muertos que hay y de los que seguirán habiendo me da mucha pena que los nenes no hayan tenido clases un año y medio y que el presidente mientras que hacía esta fiesta y mientras que hacía seguramente otras fiestas te decía que bueno un año de clases seis meses de clases no pasa nada igual estuvimos evidentemente dormidos porque cuando te decía 10% más de pobres no me importan nos parecía hasta nos parecía bizarro pero que se yo como parte de una frase que podía decir el presidente no pero mira el tipo nos salva la vida claro y me parece que que bueno que esto en tal caso yo creo que esto no va a cambiar el amperímetro me parece que el núcleo duro lo va a seguir votando me parece que lo va a defender que el que estaba indignado estaba indignado antes de la foto también el núcleo duro defiende el delito como una facilidad por eso por eso pero me da pena me da pena el país la verdad que me da pena donde nos donde estamos el punto al que hemos llegado donde somos más allá de que esto es inexplicable para el que no vive en la argentina hoy está en la tapa de los principales medios del mundo no solo en la argentina digamos esto que hizo el presidente está en yo lo vi en CNN en CNN digo a mi me da mucha pena me da mucha tristeza lo que pasó más allá de la foto que la foto no hace más que desnudar un cuerpo que todos sabíamos que existía y la verdad que me da mucha pena no tengo mucho más para decir que eso si espero que no tape las vacunas si espero que no tape el desastre que hicieron la economía si espero que no tape el año y medio que los chicos no tuvieron clases me parece que tenemos que estar atentos y que esto no sea simplemente que no les sirva de distracción y nada más porque todo pasa esto va a pasar mañana esto es la rubrica con otra otra cosa nueva esta es la rubrica que fue el peor gobierno de la historia es Alberto es el papelón más grande de la democracia pero además de todo esto rubrica una cadena de corrupción una degradación una degradación eso se me acorda que después voy a hablar de imperio romano pero voy a escuchar a Benetti si estaba escuchando el análisis de Manu el tuyo la editorial por supuesto y te quiero argumentar por qué de mi indignación y esta foto que es de un cumpleaños en un momento que no se podía realizar indigna más y escandaliza más que los bolsos de López cuando se lo da a la monjita que la rosadita que los bolsos de Milagro Sala ¿sabes por qué? porque chorros ya sabemos que son chorros desde el primer gobierno del kirchnerismo pero esta foto lo que muestra es que en un momento donde yo no pude despedir al tío de mis sobrinos que se murió en plena que no tuvo la vacuna que mucha gente no pudo despedir amigos que no podíamos vernos en sociedad que teníamos que hacer los cumpleaños de mis hijos yo tengo hijos adolescentes y teníamos que hacer los cumpleaños en la familia nada más no se podían juntar con los propios y lo cumplieron los míos y los abuelos podían morir porque eran de riesgo esta foto lo que muestra es que se cagaron en todos nosotros cuando nos retaban y nos decían que nos iban a meter en cana si cumplíamos o si incumplíamos con el decreto que el presidente firmó a mí me gustaría mostrarle a Fabiola acá al lado pegado hay un geriátrico ver a la gente llorando del lado de afuera del vidrio con el abuelo de adentro y a las personas que condenaron hubo unos geriátricos que hicieron una especie de modalidad donde se abrazaban a los abuelos con todos plásticos les hicieron juicio porque estaba prohibido y los abuelos llorando de alegría cuando los podían abrazar con sus nietos con sus nietos le hicieron juicio porque estaba prohibido pero las fiestas no los abuelos de mis hijos 6 meses sin poder ver a sus nietos 6 meses se acuerdan cuando mi amigo Viniaski lloró por el sobrino y le tomaron el pelo y se le cagaron de risa por eso por eso Fabi esta foto provoca mucho más daño que la foto que vimos de todo lo que se chorearon y lo están viendo algunos consultores comenzaron a hacer y te puedo dar por ejemplo el concepto el concepto de algunos de ellos ¿no? el que fue el que fue bueno Sergio Bárez hizo lo suyo que es compañero nuestro acá en la radio Andrés Malamud mirá lo que dijo Andrés Malamud el presidente tenía una cierta imagen de chanta pero simpático este evento le coloca la mochila de Garca tanto en el sentido de privilegiado como de cagador yo creo que esta frase que tiró Andrés Malamud es una síntesis de lo que sentimos millones de argentinos con esta foto bueno a mí te digo honestamente creo que el tema no es Alberto Alberto es lo cada uno vuelvo con Serrat cada uno es como es y anda siempre con lo opuesto nunca es triste la verdad lo que no tiene reme Alberto es eso y nada más yo desde el primer día te lo dije Alberto es eso es más yo conté un día que si tengo que hacer un casting para una película poner que labura su ar de policía y tiene que entrar a la boca a buscar un delincuente todos esperan que se diga Alberto no el delincuente puede ser Serrano Rolly Serrano el mafioso pero atrás de la barra es musculosa limpiando la barra con una rejilla y con un lápiz en la oreja está Alberto para mí la imagen de Alberto es eso acá hay un delincuente grande que es Cristina Kirchner que es la que armó toda esta runfla que nos gobierna y esto se llama la decadencia del imperio K esto es la caída del imperio K a pesar de de Víctor Hugo el gato silvestre de Dugan esta es la caída del imperio porque está plasmada una foto porque cuando los cabezas de termos dicen tenés prueba hoy tenés fotos y hay muchas más fotos y hay videos tenés prueba vos ahí están las pruebas tenemos también carpetas juicios pero bueno las carpetas y los juicios se invalidan con jueces truchos que cambian algunas sentencias que ya sabés lo que va a pasar es importante que pase que seguramente la van a sobreceder en esto pero cuando Nerón tocaba la lira yo te contaba estaban todos los romanos en el circo romano cagados de hambre miserables en bolas porque los romanos se ponían un trapo arriba nada más estaban en pelota y pasaban los tipos del circo y le tiraban panes panes entonces agarraban la holgaza de pan y la cortaban y se la daban y cada tanto sacrificaban a un croto no era un gladiador a los gladiadores no se los mataban porque eran como Maradona y Messi eran figuras los gladiadores nunca los mataron es más peleaban con espadas de madera pero el pueblo quería sangre entonces Nerón cada tanto sacaba un esclavo y lo degollaban lo descuartizaban y se lo daban ahí a los leones es más caía el hombre al piso y el pueblo bajaba el pulgar lo que nos pasó a los periodistas y lo que les pasó a mucha gente ¿no? Babi es misógino y se regodeaban todos los mediocres panelistas es misógino al dedo hay que destruirlo y salía Miran Ligwin no tiene que estar en los medios y salía Donda hay que desaparecer lo de los medios y nos dolía la familia bueno pero en el imperio romano yo no tenía familia entonces salía Nerón que era un pelotudo un loco un psicópata un psicópata porque son los psicópatas los que causan estas cosas y tocaba la lira como el orto y cantaba peor a destiempo y como el culo y todo el mundo lo aplaudía y le decían que gracioso hasta que les conté que tuvo un hijo con la madre y con la hermana un depravado total y tocaba la lira tring 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 hasta que un día se le fue toda la mierda se incendió Roma y se cayó el imperio entonces Alberto va a seguir dos años más nadie duda que lo vamos a acompañar pero el imperio de Cristina se cayó cada día se le caen más catáfilas a la cebolla y Cristina va quedando más despojada de todo va quedando más sola pero no porque la acompañan con el voto que puede ganar lo que quiere porque mienten en C5N y ganan dos votos más la moral la dignidad el enchastre que queda de ellos para la historia es terrible imaginate si con el hermano de Eva Perón todavía nos acordamos que fue un corrupto y un sinvergüenza que igual que Nisman se suicidó con un tiro en la nuca o dos que regalaba a Cadillac a la prostituta y a las actrices y nada más si todavía nos acordamos de eso nos acordamos de Yuyito y Menem imagínate esto porque esto no es un problema de comida de alimentos de fábricas laburando que no lo hicieron esta es la inmoralidad del kirchnerismo esta es la indignidad de Cristina porque ¿quién pone a Alberto? Cristina ¿quién es responsable de esto? Cristina ¿quién quiere sacarlo a Alberto? Cristina ¿quién quiere quedarse con el poder absoluto para que no la juzguen y vayan a ganar? Cristina y Nerón quería lo mismo fiesta pan y circo de ahí viene la palabra pan y circo para que no lo destituyan pasó con Mussolini pasa con todos los gobiernos autoritarios totalitarios y Cristina va a terminar presa porque vos podés tapar el sol con la mano un día dos tres pero un día un rayo te pega y vos fijate que a Elton Senna le falló un cambio en la curva y se mató nunca te matás cuando vas recto te matás cuando te falla un cambio en la curva y esta foto es el cambio que le falló en la curva junto a la vacuna robada a veces vos jodés en la vida jodés 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 todos los días jugás a la ruleta rusa con un revol hasta que un día te calza la cápsula junta y te matás eso es lo que no he entendido de tomar moto bueno el Luis juez con nosotros Luis ¿cómo está? qué alegría tenerte hola babi maestro ¿cómo andamos? bien siempre me gusta hablar con vos ¿cómo te va Luis? acá estoy babi te voy a contar así para que te cerré los ojos estoy en Colonia Carolla gringo friulano estamos estamos a punto de comer una choriciada terrible que están preparando los huazos me traen salamines salamines son los mejores no sabés lo que son los salamines de Colonia te van la baba así como Dylan el tercer presidente otra calentura que tiene estos gringos ponemos la pava en la espalda de Loredo para tomar mate está envenenado envenenado esta gente no sabés lo que invierte la que pone vienen de familia de laburo los hijos se le están yendo a la mierda recién estaba hablando con el padre de Rigo un jugador de fútbol muy importante que me contaba una cosa me conmovió mire Luis el otro día el Emiliano está jugando en la leche de Italia fueron cinco amigos los ayudamos que viajan a la salud son amigos de toda la vida de Emiliano se quedaron los cinco se quedaron en Italia si claro y sabe como están los padres destruidos usted tiene que entender este presidente de mierda tiene que entender que la moral es fundamental vos no podés ser un inmoral viejo no podés en el medio de la trajida acá estaban los gringos me contaban que se le había muerto el suero que todavía la mujer no se recupera plena pandemia no lo pudimos despedir el gringo el dueño de todo esto donde estamos nosotros en el campo el dueño de eso no lo pudimos despedir porque no pudimos ni siquiera llegar al sanatorio ni siquiera pudimos entrar al hospital de Rawson donde estaban llamados y se enteran por la televisión que estos estaban de joven olivo y dice que es un descuido te das cuenta en la mano de los inmorales que estamos pero sabés que yo en editorial hoy Luis decía que a mí la verdad que esto lo disfruto yo tendría que tomar un champagne todas las mañanas pero no tomo alcohol porque es nada más que y nada menos que lo esperable no sé por qué se asombran todos si es un es un gobierno inmoral desde Néstor y murió Néstor en adelante es un es un infierno de mirá tapamos el robo de la vacuna con que los chicos con capacidad diferente no entendían que los médicos se habían relajado todos los días tenemos una estupidez diferente Luis no nos tiene es más raro que estaban vestidos en la foto pero te juro yo siento me quiero enfocar uno quiere venir a hablar con los gringos a plantearle por qué uno quiere ser senador por qué hemos armado la lista que hemos armado por qué nos paramos y vos le decís y le explicas muchachos los momentos que se vienen en la Argentina son momentos muy complejos y lo digo con toda sinceridad se vienen momentos de mierda y no quiero asustar a nadie pero estos tipos se han encargado de robarnos la esperanza y de justificar absolutamente todo entonces yo digo tengo la sensación de que vamos a tener que despertemos muchachos dejemos de boludear dejemos de dormir la siesta no puede ser que a estos tipos les regalemos que el futuro de nuestros hijos algunos algunos pueden ir como me comentaba el papá de Emiliano algunos pueden ir y pensar que en esa esa tienen la salida y que pueden tener más futuro cosechando como los amigos de mi hijo marihuana en California que tener el futuro en la Argentina ahora el 99% de los chicos en este país no conocen ese no tienen ni para comprar un pasaje ni para ir a entonces digo esos chicos están estudiando y ven esta inmoralidad de un gobierno que en el medio de la tragedia en el medio de la tragedia acá en esta provincia lo mataron a Blas Correa una criatura de 17 años porque en el medio de la fase 1 él con 5 amigos pasaron un control policial y la policía le disparó por la espalda en el medio de la tragedia Solange en vez de dedicarse la última media hora a rezar abrazada de su padre se dedicó a escribir una carta diciendo hasta en el mi último suspiro tengo derecho y al padre la policía lo escoltaba a Patagón en el culo 750 kilómetros para que no entrara a la provincia de Córdoba mientras estos tipos estaban de joda te das cuenta de lo que estamos hablando vos sabés vos sabés que cuando lo decís así te va dando una bronca pero yo quiero aclarar a la gente que ni Luis ni yo ni yo le estoy haciendo la publicidad a Luis porque no la necesita ni Luis me está avalando en el discurso tenemos bronca de ciudadano y tenemos viste se te llenan los ojos de lágrimas cuando me hablás de Solange se te van cruzando la cantidad de argentinos que cerraron los ojos y te da un odio pero esta vez ellos dicen los odiadores esta vez somos odiadores nos da odio esta situación ¿sabés por qué? porque es la continuidad de los privilegios de Máximo de Cristina de la sangre azul que creen que tienen y ya es una explosión ya sí es verdad tenés razón vos me nombrás todo esto y me da una bronca pero una bronca pero Babi Babi a ver no te quiero golpear bajo pero nosotros el milagro nuestro empezó de vuelta con problemas de deglución porque nosotros no pudimos tener el neuro rehabilitador porque esas criaturas con pared cerebro necesitan permanentemente porque porque el presidente nos dijo que no se podían mover porque nosotros no podíamos ir al consultorio porque el tipo no podía venir a casa o sea no te estoy hablando de una pelotude te estoy hablando de algo que nos pasa a nosotros le pasa al 100% a los argentinos como la ley la ley es para nosotros y para el presidente no bueno o sea nosotros tenemos que cumplir bajo digo esto y no es un discurso de un tipo enojado de un odiador es un discurso de un ciudadano común que te lo quiero decir me siento me siento que me está gobernando un inmoral un tipo que no tiene moral para poder darme una orden con qué autoridad este tipo me da una orden mañana mismo ahora vos fijate que hay una canción que dice vuelve todo vuelve ellos que hablaban de la misoginia ahora le van a echar la culpa desde salió la orden ya de echarle la culpa a Fabiola o sea que ahora la culpa la tiene Fabiola él estaba en la foto pero de casualidad no la culpa es de ellos háganse cargo como vos siempre decías háganse cargo háganse cargo una vez ahora la culpa no es de Macri es de Fabiola no no maestro el dueño si Fabiola está en Olivo es porque está con Fernández si no no puede entrar a Olivo ni a 100 metros que me vendría a tomar la cárcel yo tengo que querer boludo pues lo uso en beneficio propio loco que me venga a tomar el pelo ahora no me venga a tomar el pelo Luis querido como andas buen día buenas tardes Manuel Adornito te saluda Luis la foto en definitiva hoy hablábamos al aire con Fabi acá con Ricardo y con Emil en definitiva la foto es la foto de todo lo que fue pasando en la pandemia de Abigail de Solange de 10% más de pobres no me importa del robo de vacunas y así te puedo enumerar un montón de hechos y la foto no es más que ese resumen ¿no? ahora y ahora qué es la pregunta de acá hacia adelante ¿qué hacemos? porque digamos tenemos un presidente con un gobierno nefasto malo inmoral como vos lo dijiste en contra de la ética ¿qué hacemos? esperamos dos años y bueno que pase lo que tenga que pasar pedimos el juicio político ¿qué es lo que se hace? nosotros le hemos pedido el juicio político pero también te voy a ser sincero no vamos a poder juntarle esa mayoría para poder acusar al presidente yo te lo voy a decir la verdad que yo ayer le decía a un colega tuyo mirá a mí me encantaría que aunque sea nos pida disculpas ¿viste? vos me decís pero no alcanza y sí pedimos disculpas pedimos disculpas a los 107 mil familiares de tipos que hoy no están loco disculpa la disculpa de un tipo que se equivoque dice miren la verdad te pido mil disculpas no tengo otra cosa que decir perdónenme si pueden si no pueden perdonarme lo voy a saber entender porque claramente lo he ofendido pero no busquemos más excusas y yo no quiero decir nada que sea inconveniente porque estamos a 30 días de una elección y te diría bueno loco tampoco nosotros desde la oposición hacemos las cosas fáciles como para que la gente la entienda somos bastante pelotudos y vanidosos como para no darnos cuenta de que la tragedia que vive la Argentina nos obliga a tener otro tipo de conductas pero bueno yo te juro que hoy yo sé que el juicio político es casi una apuesta en escena porque no lo vamos a poder conseguir porque no vamos a tener los votos pero por lo menos que nos piden disculpas si que querés decir si si sabes que recién ingresó una denuncia penal del doctor Adrián Marcelo Bastianes sobre Alberto Fernández y Fabiola Yañez por incumplimiento de autoridad y los deberes de funcionario público y violación de las medidas de propagación de la epidemia que fue el mismo decreto que firmó Alberto Fernández o sea si pero no me pasó nada olvidar yo soy ese 34 años abogado penalista no viejo no no pasa nada lamentablemente te lo digo no va a pasar ni vos hasta si estos tipos no se animan a meterle en cana a Cristina con todos los hechos que tienen te imaginas si lo van a al tipo por haber violado un DNU no pasa nada esto es lo más grave por eso nuestro hijo no ve futuro porque este es un país donde no pasa nada nadie se hace responsable de nada esto es lo que pasa ayer hablábamos que hay algunos fallos que se están posdatando hasta después de las generales usted dice que con esto tampoco va a pasar nada y si le va mal al gobierno como aparentemente puede ocurrir en las elecciones pero te lo digo como un tipo que vive de su profesión desde 34 años así no puede funcionar la justicia mirando el cronograma electoral y las encuestas loco si no tenés huevo para ganarte las 700 lucas que cobrás como juez tenés que ir a tu casa yo no quisiera que la justicia fallara conforme al resultado electoral porque si los tipos se consolidan vienen las absoluciones y si los tipos se comprometen electoralmente empiezan a tener deprisiones preventivas no funciona así la justicia muchacho si el tipo tenemos que funcionar en un país donde el que la haga la paga no importa quien sea el que la haga no importa el privilegio que tenga y el lugar que ocupe pero si vos no podés crear un hijo un nieto en un país donde la gente no tenga la certeza de que somos todos iguales entre la ley y estos tipos no están por encima de la ley por más que ellos la hagan no están por encima de la ley lo que pasa durante 5 años Luis a vos a mí a todos nos apuntaban como los enemigos públicos mirá que bien que la hicieron no es como que los ladrones digan los tuve que matarlos porque estaban adentro de la casa y andaban con un palo cuando yo entré es lo mismo nos echaron la culpa a nosotros de defendernos y ellos hacían toda la cagada posible toda porque además no contamos la que se han afanado no la contamos pero encima uno anda con sentimiento de culpa uno tiene que andar pidiendo disculpas diciendo 3-4 palabras y 3 disculpas porque si siente que te ponen en ese lugar de la humillación te lastiman te agravian te ponen en el ridículo pero bueno no nos queda otra yo lo digo con toda sinceridad no nos queda otra que seguir peleando parando o no poniendo en evidencia diciendo no nos van a conocer no nos van a joder yo recién le decía a un grupo de pibes acá que nos juntamos acá en el departamento de Colón y yo con María le digo no muchachos no nos van a robar la esperanza estos guasos es difícil pero no nos dejemos ¿cómo venís en las encuestas? yo quiero que ganes no yo lo voy a cagar vos te voy a ganar yo porque necesitamos un tipo que tenga un par de huevos para que se le pare a esta mujer como me le paré a Budú en otro momento yo voy a ser senador y voy a ir al senador y esta tina que lo unió todos los jueces vienen por a ver al único juez que no va a poder eludir va a ser el Luis juez me va a tener a mí señora anote el 10 de diciembre me va a ver la cara pero eso no alcanza no alcanza porque lo que necesitamos de esta Argentina de alguna vez por todas es parata catástrofe dejémonos de joder la gente la está pasando muy mal la gente no tiene para morfar la gente no tiene esperanza te quiero te quiero sí o sí en el senado y si puede ser con Negri también los dos necesito gente que nos defienda si estamos vamos con Negri Negri tiene que quedarse en el interbloque conducir una tarea que hace maravillosamente bien que es la presidencia del interbloque esa es una tarea que no lo entiendo porque y lo digo públicamente no entiendo qué le pasó porque la verdad él tiene una tarea una responsabilidad es la figura pública nuestra más importante de Cambiemos manejando el interbloque no podemos generar ninguna fisura porque estos tipos vuelven a 5 metros y te sacan 5 kilómetros bueno ese es el problema ese es el problema de Cambiemos esos cegos esas cosas perdimos 3 meses si vos tenés un equipo si vos tenés un equipo y tenés un central que está sacando toda la pelota que viene del área y el hueso se le ocurre y al juegue 9 y a dónde te va ven y quédate acá hermano a dónde te va ahora hay que quedarse cuando no tenés técnicos pasa esta cosa cada uno quiere jugar en cualquier lugar ¿entendés? ahora hay que quedarse en los cargos después vemos cómo se reparte el lugar pero ahora hay que quedarse cada uno en lo que quiere donde va a jugar y no joder porque las pérdidas de tiempo donde le rinda mejor al equipo como el fútbol donde le rinda mejor al equipo vos jugás de 4 no te movás no pasás la mitad de cancha hermano si te apunás cuando pasás la mitad de cancha jugás de 4 marcalo al 7 que es ligero estás jugando bien en tal lugar no te corrás porque nosotros este es un partido que nosotros la verdad lo estamos disputando por la vida por los sueños por nuestros hijos vos sabés que nadie lo entiende eso cuando yo le digo esto es una guerra santa para sacar al país de la mano de estos delincuentes la gente no se cree que es un River Boca no es un River Boca estamos peleando para salvar la república no es así bueno pero estamos peleando estamos peleando para que esto para que esto no termine en una catástrofe estamos peleando para que el sentido común se recupere como un elemento fundamental a la hora de la toma de decisiones estamos peleando para que nuestro hijo no nos miren como unos boludos cuando le decimos que se tienen que quedar a pelearla porque sus abuelos se quedaron y porque sus padres se quedaron siento que mis hijos me interpelan cada vez que yo le digo esto y me dicen pero vos te en pedo papi no loco es acá es acá esta tierra acá estamos nosotros acá están tus hermanas acá estamos tu mamá acá está la milagro es acá donde se tienen que quedar pero vos ves que los ejemplos que recibimos son horribles y te miran y te interpelan las criaturas y te dicen papi la uña porque se mete en mi bolsillo y me caga la billetera esa es la verdad y hay que decirle hay que tener los huevos para decir las cosas como son lo blanco blanco y lo negro negro me quedé con lo que dijo hace unos minutos que no hay director técnico durante 2015 y 2019 el director técnico fue Mauricio Macri hoy ni siquiera hay una mesa de coordinación ¿cómo se soluciona esto en la coalición de Juntos? bueno vamos a tener que bueno si es una dificultad es una dificultad porque tenés 4 o 5 nero que te grito en el costado de la cancha y vos no sabés si subir bajar si marcar si soltarla si tirar es complicado yo te lo digo porque lo veo ahora acá hay una reunión donde vamos a entrar hay un montón de gente que está esperando y yo tengo que venir a hablar de la interna y me siento un pelotudo te lo digo con toda sinceridad si la gente me dice loco pero si lo están llevando puesto el país vos me venís a plantear y si pero es así lamentablemente digamos que la gente tenemos que elegir el 12 con qué lista queremos enfrentar quien erimos esta es la verdad la gente no entiende esto porque no dice pero jueva como candidato no esta es interna esto es como jugar con un moco después viene la muy seria pero ojo esto marca un precedente para que estos muchachos ya se vayan preparando y los de cambiemos y pongan la cabeza arriba de los hombros esta es la posibilidad esta es la posibilidad de elegir con quiénes van a enfrentar al chineri esto es lo que le digo a los cordobeses ustedes tienen que elegir con quiénes y sean cuidadosos porque después no le echen la culpa ustedes tienen la posibilidad ahora de seleccionar con qué equipo van a jugar el domingo después cuando si nos cagan a goles después no le echen la culpa uno equivocamos un equipo que tenía un metro veinte en el arco loco eso la paso sirve para eso vamos a seleccionar el equipo y hemos armado te lo digo no te estoy utilizando un segundo de tu programa pero no hemos armado el mejor equipo de cambiemos para pelear un equipo que puede pararse y sabes que te lo dije muchas veces yo le he puesto cuatro rulemas en el vídeo loco a mi no me va a correr yo voy a hablar de todos los temas que estos tipos nos quieren hablar y me preguntan cómo se llama el perro y llámale trajul no sé llámale como quiera escúchame vos sabés que me contaba Raúl Portal que cuando iban a servir una mona al criadero venía un mono y la besaba y le traía galletitas y la mona lo mordía venía otro mono y la acariciaba y le traía una banana y la mordía pero cuando venía un mono la cagaba mordiscone y esto no es femicida ni nada de eso la cagaba mordiscone y la mona se dejaba servir y te explico por qué porque quería un macho con huevo que le cuide la cría contra las otras bandas ahora en el voto hay que buscar machos con huevo que nos críen en la república por eso te apoyo yo te banco y Dios quiera que ganes bueno yo estoy acá por mis crías exactamente creeme yo no estoy para hacerme el prócer estoy por mis crías se van a cagar mis hijos se van a quedar en este país y la van a pelear y voy a pelear por los amigos de mis hijos y voy a pelear por los de eso se trata estamos por nuestras crías muchachos estos tipos vienen por nuestros hijos si no hemos tomado nota de esa cuestión dejemos de boludía despertémonos de la siesta vienen por nuestro futuro vienen por lo más caro que tiene un ser humano que es sus hijos sus nietos todo lo que hicimos todo lo que juntamos todo lo que acumulamos poco o mucho lo hicimos pensando en ello y esos chicos hoy no ven futuro entonces le vamos a tener que construir un futuro le gusta a Cristina o no le gusta entonces sueño contar el 10 de diciembre frente a él y decirle esto no es calafate señora usted no me va a llevar por delante estoy 18 meses funcionando por Zoom no señora me va a tener que bancar acá me va a tener que tolerar y este juez no se lo va a poder sacar de encima como sacó los jueces como el tiro de las cámaras de casas de nación este juez va a venir y se ha instalado para hacerle sentir un momento como usted lo hace sentir en nosotros terriblemente incómodo un abrazo Luis mucha suerte y estamos a su disposición hermano gracias gracias Bavi un beso grande gracias chao Luis